Era cuestión de tiempo, una firma de moda low-cost ficha Aitana de Ote. 50 días después, así les va a los cinco finalistas de Operación Triunfo. Del blanco y negro al Braalis, el estilo de Amaya, la ganadora de Ote, sobre el escenario. La última edición de Operación Triunfo recuperó, no solo las cifras, sino también el fenómeno fan de aquella primera entrega del talent musical de TVE. Los David Bustamante, Bisbal, Rosa o Chenoa son ahora Amaya, Alfred, Ana Guerra o Aitana. Jóvenes que, en apenas unos meses y empujados por una audiencia con gran poder de viralización 2.0, se han hecho un hueco entre los rostros del momento. Conciertos, potocalls, firmas de discos. Su presencia se demanda y era cuestión de tiempo que alguno de ellos diera el salto. Es el caso de Aitana, quien acaba de fichar por una firma de moda low-cost para su última acción promocional. Se trata de Stradivarius, que ha lanzado una divertida acción que involucra a todos sus followers y tiene el mensaje de pa' fuera lo malo como hilo conductor. ¿Quién mejor que Aitana para viralizar la iniciativa, quien interpreta, junto a Ana Guerra, el tema lo malo, que, pese a no haber sido elegido para representar a España en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo en Lisboa, está siendo todo un éxito. La barcelonesa parece encajar perfectamente con el target de la enseña de Inditex, gracias a un estilo joven y desenfadado que, a buen seguro, le trae otros proyectos vinculados con la moda. De momento, no la podremos ver en acción, pues la colaboración con STR se limita a poner imagen a su campaña de social media, concurso cuyo premio es conocer a la artista, donde aparece en primer plano luciendo una biker negra con detalle de tachuelas y camiseta negra. Una imagen con fuerza, atributo que ha demostrado la triunfita sobre el escenario. Un escenario que, por otro lado, ya le había traído algún que otro titular de estilo, como el espectacular vestido transparente con el que conquistó en Barcelona durante el concierto inaugural de la presente gira. Gracias por ver el video.